Trabajar con animales es muy bonito, yo hago mucha conexión con ellos. Hasta aquí llegan maltratados, llegan con miedo, llegan con muchos traumas y es como nuestra misión rehabilitarles, ¿no? Porque no puedes vivir con miedo, vivir con miedo es terrible. Llevamos aquí ocho años, pero el compromiso con los animales viene de más atrás y mi historia, la historia de una persona normal, me ha llevado a dedicar la vida a los animales. Soy Laura Luengo Mata, soy cofundadora y presidenta del Santuario Vegán. Tuve un conflicto muy importante. Cuando yo me di cuenta de la situación que vivían los animales, yo estaba estudiando Bellas Artes. Seguía estudiando, seguía trabajando para poder pagarme los estudios y yo realmente quería que todo mi tiempo fuera dedicado a ellos. Es un momento duro porque dices, si doy el paso, sé que el compromiso que voy a tener me va a fastidiar el resto de mi vida, ¿no? Pero lo das porque realmente es lo que quieres hacer y es lo más bonito que he hecho realmente en toda mi vida. Cuando empezamos mi familia fue un shock. Me gustaría que mis hijos hicieran algo normal, pero después de años lo ven bien. Cada vez que rescatas un animal, para mí es un momento de muchísima felicidad porque es como estás a salvo. No siempre podemos, pero siempre es súper bonito. Cada uno tiene su propia historia. Hay animales que vienen de comisos, muchas veces necesitan muy poco. Prácticamente entre semana estamos mi compañero y yo y los fines de semana lo que vienen son voluntarios. Ha habido muchos momentos de tirar la toalla. Momentos de pasarlo muy mal económicamente, de tener muy poco apoyo. Sigue habiendo momentos muy duros. El día a día es muy duro, pero con los años, cuantos más animales conoces, más claro tienes que estás haciendo lo correcto y que tienes que seguir haciéndolo. Llegas a entender muy bien y ellos hacen conexión contigo, lo cual tiene su lado más feo. Cuando pasa algo, necesitan muchos cuidados. Es lo que peor se lleva. Yo siempre lo digo, o sea, para mí no se me ha muerto un animal del santuario. Se ha muerto mi mejor amiga, mi apoyo. Alguien que era muy especial para mí. Son 300 animales, son muchísimos animales. El objetivo más bonito que tenemos en mente es irnos a un sitio mucho más grande donde se puedan salvar muchos más animales. Que la gente vea que podemos convivir con a los animales de otra manera muy diferente. Para mí es como un lugar de esperanza para los animales. De vallas para adentro, el mundo funciona de otra manera. Los animales aquí son alguien, son como nosotros. Cada uno tiene su propia personalidad. Los mejores momentos están ligados a gente que nos ha ayudado y te ha dicho yo creo en ti y te voy a ayudar. Hay mucha gente aquí que es que te respalda y que está también velando por los animales.